Tienes que estar seguros de que la boca esta limpia. Tienes que estar con la boca sucia, por eso no puedo hacer nada de comida. Mira, voy a ver si nos puede. Ay que linda esta mi madre. Esto es de nosotros ya, del niño, del madre, esta muy chulo. El niño está más lindo. Uy aquí no podré sentar. No se si los videos los podrás ver en el DVD o si no en la lata si lo puede ver. Ah mira muchachos, me cargó esto. Me ha hecho todo esto en el libro. Ay yo le lloro para vestirle. Y el disco. Very important.